Hola, bienvenidos a mi canal, soy BenisMC y en el video de hoy vamos a reaccionar a la segunda parte del capítulo número 32 de Floricienta en esta sección que se llama Reviviendo Floricienta, donde vamos a ver todos los capítulos de la primera temporada. Oh yeah, con Mickey y mi super botella de agua. Pero antes, vamos a ver la encuesta que hice en el video anterior, que leí los resultados, la encuesta sobre Floricienta. Esta vez la pregunta era, ¿qué personaje de Floricienta los desespera? A mí, Clarita. Y las opciones eran Clarita, Amalia, Titina, Maya y Federico. Los resultados finales son, Clarita 53%, Amalia 0%, Amalia salió invicta, Titina 13%, Maya 27% y Federico 7%. Así que, según esta encuesta que hice en mi canal, según esta hermosa comunidad, Clarita es la más desesperante, le sigue Maya, Titina y por último Federico con un 7%. Y Amalia no se desespera, pero no tanto como para ponerla como la más desesperante. Si no vieron la primera parte, vayan a verla, porque no van a entender muchas cosas. Es un puente, es una asesora. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me quedo adentro! ¡Me quedo adentro! Tranquila, 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 tranquila. ¿Qué rato es? Aquí van a dar un servicio. ¿Por qué tiene tanto miedo de asesora? Sí, yo sí me voy a estar ayudándome como un bebé. ¿Por qué no estás en casa? ¿Qué asesora? Yo sí que lo puedo ser una lady, francesa. Hola, buen día. ¿Te voy a dar un beso? Voy a ir empezando bien. Es mi primer día, tengo un wiki. Sí, me encanta esto así de vibrio. ¿Se ve todo para adentro? Eso es peligroso. Hola, ¿qué tal? ¡Buen día! Buenas, buen día. Florencia, un gusto. Hola, ¿qué tal? Diga, ¿cómo estás? Te quiero presentar a mi nueva asistente personal. Ella es Florencia. Encantada, señorita. Encantada, Helenita, un botón. Elena es mi secretaria, pero antes era la secretaria de PAI. Es la persona de mayor confianza. Bueno, es como una madre para todos. Un gusto, un gusto, un gusto. Necesito que hayas algo sencillo para hacer lo que es como principiate. Que sirva café y que vaya a buscar los servicios. Hola. Sí, sí, ya, ya. Ya entiendo la pregunta. Sí, sí, ya. Entiendo. Sí, sí, entiendo. Está teniendo porque la saludó a alguien. Sí, no entiendo el propio tomito de punto. Bueno, porque estoy pensando en su padre jamás hubiera tomado una persona no capacitada por mucho afecto que le tuviera. ¿Qué es que la derecha? ¡Barte, barte, barte, barte! ¡Barte! ¡Barte, barte! ¡Barte, barte! ¡Barte, barte, barte! ¡Barte, barte, barte! ¡Barte, barte, barte! ¿Qué? ¿Cuánto va tú, qué? El único que está bien, ¿qué pasa? Bueno, no está hecho ya, ¿no? Bueno, un momentito, por favor. ¿Me puede hacer fotocopias de todo esto? Sí. Usted sabe manejar la fotocopiadora, ¿no? Sí, perfectamente. Ah, bueno. Ah, y ya que está, me manda el mi fax. Perfecto. ¿Por correo o con cadete? Por fax. Ya entendí que un por fax. Bueno, por fax. Pero por correo o con cadete. Por fax. Por fax, fax. A ver, a ver, a ver, a ver. Florcita de mi alma, no digas que sabes usar una fotocopiadora cuando no sabes usarla, porque va a terminar muy mal. Y también la mujer podría ser un poco más comprensiva. Y eso, mira, te voy a enseñar cómo se usa el fax. ¿No sabés lo que es un fax? Bueno, te voy a enseñar. A ver, sé que no sé si la gente tiene tanta paciencia, pero esto va a terminar muy mal. En el 17.50 mis pichos, unos queridos, acá está Greta. Florcita, con rica, cosas para ustedes. Dominica, ¿gustaste cosas de chocolate? Me va a gustar cualquier cosa, menos esta porquería que estamos viendo. ¡No! ¿Qué haces? ¿Cómo vas a pagar justo cuando los simbios atacaban al pueblo? Seguro esto, esto es porque te gustan las muñecas. Prende ya porque te mato. Prende. Ja, es la bufada para niñitos. Si querés divertirte, de verdad hace tu propia pelina, ¿no? Pero, ¿cómo? Pírame, ya aprende. ¡Gretita! Te lo sos primero viejo para arreglarlos. ¿Promera vieja? ¿Para qué querés? ¿Se pongo a limpiar sola? No, es para hacer actividades recreativas. No es bueno que nosotros, los chicos, estemos todo el día mirando televisión. ¡Oh, my king! ¡Qué persona tan inteligente! ¿Por qué no inculcar un poco costumbres extranjeras a Pichón o Tomás? ¡Búscame a la bájate, mi hija! ¡Tor, protocadera, protocadera! ¡Este! ¡Señora! ¿No estés amargada y así de nada por el mejor? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso de que porque es un buen compañero no lo escucharon nunca ustedes ni en el jardín de infantes, ¿no? ¿Saben qué? ¿Métanse la ayuda? ¡Sola voy a poder con vos en las cajas de plástico! ¡No me vas a ganar! ¡Acá! ¡Ya encontré! ¡Ya encontré! ¡Bien! ¡Tenés que poner hojas! ¡Me va a imprimir la cara y le va a hacer trabajo porque me va a dar la cara y le va a dar la cara y le va a hacer... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Conmigo! ¡¿Qué se ríen?! ¡Estúpidos! ¡Esto es peor que ese de vacaciones con Delfina y con Malala juntos! ¡No sé para qué le dije que sí al Freezer! ¡Adiós! ¡Adiós! Fotocopias porque no, así no le pido a nadie... No sé... ¡Pero vemos! ¿Qué necesitas sacar? ¡Todo esto es de un lado y del otro! Voy a tratar de sacar más primero. A ver... ¿La vamos? ¡Vamos! ¡La otra vez! ¡Señor! ¡Señor! ¡Toma! ¡Toma! ¡Mala onda! ¡Por huachos! ¡Qué bien! ¡No te puedo! ¿Eso es ingeniero? ¿Eh? ¡Sí, sos ingeniero! ¡No, no, no! ¿Estás seguro? No, seguro, no. No, no sé. No, claro. Si fueras ingeniero estarías acá, rompiéndote el alma por dos mangos. ¿Cuánto te pagan? Una miseria. Bueno, nada. Te debo una, en serio. Somos amigos. Te debo lo que necesites. No, no, no. Te debo. A sus arreglos. Ojalá lleguemos a un acuerdo, Federico. Pero si va a ser un gusto hacer negocios con vos, como lo hice toda la vida con tu padre. Bueno, es un placer, entonces. Seguramente si papá nos viera en este momento se sentiría muy orgulloso. Sí, ya lo creo. A ver si yo hubiera tenido un hijo como vos. No entiendo por qué me dice eso. ¿Acaso usted no trabaja con su hijo? Sí, pero... Cuando logro retenerlo, él realmente no le interesa todo esto. ¿Sabes qué hizo ahora? Se puso en una agencia de modelos. Con esa excusa se pasa recorriendo el mundo y pasándose la gran vida. No, no es serio. No, tiene razón. No es serio. Pero yo le prometo una cosa. A ver qué le parece. Si él empieza a trabajar conmigo, de a poco yo lo voy cambiando. Ahí se levantó un monumento. Si lográs algo. Somos cómplices en esto, ustedes y yo. Ya sabemos quién es el hijo de este hombre, ¿no? Ya se imaginan quién es, ¿no? Si ya se lo imaginan y ya lo saben, pongan, sí. Es obvio. Y si no, digan, no tengo idea. No me imagino. Para mí es el chabón que le enseñó a fotocopiar a Flor. Pero bueno. Sigamos. Ahí lo tenés. Siempre lo mismo. Cuando veo una mujer linda, se le echa encima como un perro de casa. La verdad que cuando le hiciste fotocopias me da pena. Bueno, igual me voy a cargar de devolverte el favor. No, no se va a caer. Ah, el señor Federico, acá está. ¿Cómo es tu nombre? Facundo. Facundo fue, es divino. Mirá, fue el único que me ayudó con la fotocopia. ¿Por qué no le da un aumento? Florencia, por favor. Déjeme decirle lo que se merece a este muchacho. Pobrecito, se rompe el alma por un... Florencia, por favor. Señores, Anselmo Velasco es empresario y casi un futuro socio de la empresa. Y él es mi hijo. También. Empresario. Claro. Facundo, ¿qué tal? Mucho gusto. Ay, mi madre. Yo... Pero ustedes no... Digo, yo... Usted, don Freezer, perdone, don... No, no, para, para, Flor. No, no, para, Flor. No necesitas disculparte. La verdad es que ella me alegró la mañana. Y a vos, Fede, te felicito por contratar a esta chica. La verdad, hace falta gente como ella en las empresas. Así son menos aburridas y solemnes, ¿eh? Gracias, gracias. No sabes cuánto me alegro de que me digas eso. Ahora, por favor, ¿qué te parece si pasamos a la sala de reuniones? Sí, me parece. Sí, vamos. ¿Vos no podés esperar a que terminemos la reunión? ¿Y a dónde me voy a ir? ¿Quieres que me mate el Freezer? ¿En serio? No, no, no. Nos tiene asalto de rana todo el día. ¿Así es bonito como lo ve? ¿Qué te parece si pasamos a la sala de reuniones? Ay, no sé. No sé, no sé. Llamen a la central a ganar algo. Me parece que semejante compra justifica que se muevan un poco, ¿o no? Bueno, bueno, gracias, chao. ¿Sí? ¿Vinco? Sí. ¿Se puede? Sí, sí. Sabate este de laburo. No, no pedí permiso porque me sentía un poco mal. Ah, bueno. Te quiero pedir un favor. Sí. ¿Puedo usar un retiro de tu computadora para escanear unas fotos? Sí, sí, úsala. Pero apagame todo después, ¿sí? Dale. Gracias. No, de nada. En realidad, lo que nosotros habíamos pensado era en hacer el lanzamiento simultáneo en el centro de América Latina. y Europa. Entonces, tenemos que aumentar la producción porque con lo que hay en stock apenas podemos sostener dos países. Sí. ¿Vos qué opinás, Facundo? Estaba diciendo otra vez. Ah, no. Y bueno, yo creo que en realidad hay que concentrarse en la campaña publicitaria. Para mí los zapatillas así como están no me dicen nada. O sea, hay que pensar en una buena modelo. Permiso. Permisi. Mira que era el traje de cafecito. Ya me di cuenta, pero el traje para que se despabinen, para que no hagan negocio. Mira si hacen negocio dormido, se mandan algún mosquito después y se quieren matar. Eso es un horror, eso. Azúcar es el curante. El curante. Ay, se va a cuidar el cuerpito muy bien. Bueno, ahí está. ¿Qué tuve mal? No, estuviste genial. La verdad es que ya me estaba quedando dormida. Ve, ve, ve. Bueno, anda tranquila, anda tranquila. Gracias, gracias por... Matías, yo le quiero decir una cosa. A ver si me ocurrió un día. No, 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 no se ocurre nada. Anda, porque te van a ocurrir. ¿Por qué cositas? ¿Mi interno? No sé cuál es, pero me ubican. Permiso. Chao, chao. Ay, qué herpita, mi vida menciona. Como yo le decía, con Matías, lo que hicimos fue una proyección desde el lanzamiento y hasta dentro de los primeros seis meses. Esperá, Fede, a mí me parece que ese gráfico es muy optimista. Faltan las flechitas para abajo. Ay, yo sé que eso es una pesada, pero en serio les quiero mostrar una idea que se me ocurrió buenísima. ¿La puedo mostrar? No. Sí. Bueno, ¿qué quedamos? La verdad no se la pueden perder, don Freezer. ¿Oye, un minuto? Sí, Fede, ¿por qué no? Muy desastre, ¿no? ¿No está buenísimo? En serio les quiero decir una cosa. Si ustedes quieren llenarse de hora de la noche a la mañana, tienen que vender esta zapatilla. A ver, ay, qué preciosa plumaja, qué lindo mi pichonono. Falcán de sí, pío, pío y parecer un pajararo. ¡Chita, tiene que parecer un niño siux, ya es bastante pajararo, sí, pío, mazaro. Sí, bueno, Dios es toro. Por favor, no pelea con Dominica, jugá como chico civilizado. A ver, déjame ver, a ver qué detalle falta para parecer un verdadero indio de lejana oeste. Allá saber, voy a pintar cara. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Sí, no, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Está bien, está bien, bueno, ahora yo me guío a usted a jugar tranquilo. No, 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 no te vayas. ¿Por qué? No, quédate a jugar con nosotros. No, no, pero vos está loca, ella es una señora grande, está toda ahí choca, tiene como 100 años, ¿qué quiere que haga la pobre? No, no. ¡No, no, 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 no. Ya está. Un momentito, por favor, que quítanos sin ninguna vieja picochota, ¿está clara? Yo tenía cuidado para rato, ¿sí? ¿Y yo qué tengo que hacer? Te confío, Arimio Tomás. Él te echó la dobleña, y yo la princesa y salvaje del ser de la reina. Me gusta mucho, se juega, vamos. Bueno, vamos, vamos. San Expedito, San Expedito, que nunca se vaya la cardito. San Expedito, San Expedito, que un año pasa rápido y yo pueda recuperar mi dinerito. ¡Mamá! ¡San Exla... ¡Bruta bestia! ¡No sabés golpear la puerta! ¡Eh! ¡Se me fue San Expedito! Te tengo que decir algo urgente. ¿Qué? A ver, ¿qué es urgente? A ver. Te atragantaste con un bombón de chocolate. Que sé que estás vigilando a Flor porque es la hija de Margarita Valente. ¿De dónde sacaste esos? Atando cabos. ¿Te acuerdas que una vez fuimos a ver a esa señora que dijo que Margarita había muerto y que tenía una hija? No quiero que abras nunca más esa bocota. Mami, yo te quiero ayudar. Mira lo que hice. ¿Y esto? Esto es la foto del documento que me robaron. ¿Fuiste vos? Sí. Estoy muy arrepentida, pero quiero devolverme. ¿Perdonás? ¿Y a qué viene tanto arrepentimiento ahora? ¿A qué quiero ser una torre soviado? No quiero ser más la perdedora de siempre. Quiero ser como Delfina. Que me quieras. No, dos minutos. Confía en mi mamá. Te puedo ayudar mucho más de lo que vos pensás. Buena jugada. Buena jugada. Buena jugada. La verdad que es una idea muy marqueting. A mí me pareció lo mismo. Venga, que les termino de mostrar la plaza. Sí, me quedaron algunos recorreguitos. No, 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 no. Vení para acá. Vení para acá. Permiso. Sí, claro. Disfruta la visita. ¿Qué me quieres felicitar? Hágalo ahora. No, precisamente. Escúchame bien. Que sea la última vez que entras a mi oficina a hacer ese escándalo que hiciste ahí arriba de la mesa. No estás con amigos. Estás en mi oficina. Pero si te fueron chochos. ¿Qué le pasa? Le doy un flequete. Pero pudo haber salido terrible. Por favor, sentate en tu lugar y no hagas más que lo que se te pide. Por favor. Finalmente, lo que hago a usted siempre le parece que lo hago mal. Yo creo que estoy del lado de Federico. No sé si ustedes están del lado de Flor. Pero les voy a explicar por qué estoy del lado de Federico. Porque Flor a veces rosa el límite entre lo que está bien y lo que está mal. Por más de que ella no lo haga con maldad. Como que a veces se va el carajo y hoy se fue el carajo. Al igual, Flor, te queremos, te queremos. Pero esta vez Fede tiene razón. Para mí. ¿Por qué me trae acá? ¿Para qué sea un florero? ¿Una planta? ¿Para qué le tiende la vela? ¿La bruja esa de Elena? No sé ni cómo se llama. Sí, sí, sí. ¿Para qué me trajo? A ver, díjamelo. Baja el tono. Llámalo a Pedro ya mismo y que te lleve a casa. Ya, yo me quedo un rato más. Hola, ¿cómo se hace un segundo? Sí. Ya lo dejo solo, por favor. No, ¿cómo, Flor? ¿Estás conmigo? Bueno, si es para pedirme algún consejito, don Facundo, olvídese. Porque don Facundo me acaba de coser la lengua. No puedo decir nada. No puedo decir nada ni una palabra. Así que, bueno, no sé. A sus órdenes. Bueno, en realidad quería invitarte a comer esta noche. No, 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 pensándolo bien, no, yo no me voy a quedar porque termine con todo lo que tenía para hoy. Pero me acabo de decir que... Terminaste con todo. ¿Sí? Sí, pero... Gracias, Facundo. Hasta luego. Agradecerle a tu papá mucho la visita. Amoroso, amoroso su padre. Sí, qué sé, con Gretita no, con el juego no, con Gretita. No, no, no. ¿Qué tal? No, no, no. Mira si te voy a prender el juego de verdad. Venga. Saca ella misma, te santa del árbol. Si no, cuando venga la pederita va castigada. ¿Cómo mereces? No, no, no. Si te acercás, tiro. ¡Está prendido! De nada, nena, ya terminamos el juego. No te hagas la loquita, yo lo termino. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser, Florencia? Al final terminás siendo más nena que Tomás. ¿Sabes qué? Hagamos una cosa. Me tiene harta de lavarme la cabeza. Yo no me meto más. Pero si después le va mal en los negocios, no me venga a echar la culpa a mí. ¿Está bien? Sí, sí. ¡Está bien! 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 Por eso lo hice. ¿Para qué crees que tu amistad con Maravita Valente fue real? Mi chiquita. Mi dulce. Yo no necesito ninguna foto trucada para demostrarle nada a nadie, ¿entendés? Así que guardátela. ¿No te gustó? Lo que no me gusta es que pienses que estoy mintiendo. Mi amistad con Maravita Valente es la... ¡Es verdadera! ¿Te imaginas? 50.000 personas en el estadio. ¡Banana! ¡Banana! ¡Qué bueno! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Mucha plata! ¡Tenemos que usar para eso! ¡Chica! ¡Hablando de la plata! ¿No tendría que poner algo más seguro en la puerta del galpón? ¿Viste? ¿Tienes ahí? No, estás seguro. ¿Por qué decís vos? Y no sé, porque tenemos poca guita, pero lo que hay es que... ¡Banana! ¡Te quedes tranquilo! La poca guita que tenemos acá está bien segura, ¿eh? Bueno, ¿sabes qué vamos a tener que hacer más adelante? Abrir una caja de ahorro, porque vamos a tener fortuna. Caja de ahorro no, ¿eh? Caja de ahorro ahí. ¿El corralito? ¡Oh, el corralito! Todas las vaquitas dentro, no. A mí, déjame con... Acá, con el galpón, bien seguro, tal. ¿A qué Fernando le robó la puerta? ¿No está la plata? ¡Esta Dominica se es como demonio de Tanzania! No, tranqui. Greta, estás re linda, así toda chamuscadita, pareces una africana. No, no, no. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Aba, qué es esto! ¡Como nación de reina de Inglaterra! ¡Guau! ¡Esto es Big Fish! ¿Qué le mandó? ¡Ay, seguro que se le mandó frío a la novia! No, no, yo no le mandé nada a nadie. No tengo la menor idea de quién hizo esto. ¡Perdón, Frisar! ¡Mire si nos creció un jardín en la sala! Hola, ¿cómo están? No podemos estar mejor. Flores, ¿para dónde? Flores, para vos, Florencia. ¿A qué? ¡Sos para mí, son para mí, chicos! ¡Sos para mí, no, son para mí! ¿Pero qué haces con tanta flor? ¡Sos para mí, no, no, no! ¡Sos para mí, no, no! ¡Aaah! Yo quiero saber ya mismo quién fue el que hizo... Ya sé, ya sé, ya sé. Este fue Facundo Velasco que se quedó loco con vos. ¡No, no, no, chicos! Si me mandan esto recién me conoce y dentro de un área me tiran con un bosque por la cabeza. ¡Qué amor! ¿Y cómo es el pibe? Un pibe, no me parece, lo sé. ¡Ay, divino! ¿Sabés cómo es este tipo? El padre me dijo que tiene la cabeza en cualquier cosa. Sale con un montón de mujeres y te tra... ¡Ah! ¡Señor! ¡No! Me la mandó Facundo. No te escucho, Florencia. ¿Quién te la mandó? Bronco. ¿Quién? ¿No te escuchó? Bronco. Florencia, no te entiendo. ¿Quién? ¡Frix and Golden! ¿Qué? ¡Ay, clarita, clarita, clarita. Bueno, ahí terminamos con clarita diciendo... ¿Qué? Y mostrando por qué nos desespera en la encuesta que hicimos. Así que bueno, nada. Eso fue todo por hoy. Mirá, Franco, todas las flores. Igual, tantas flores. O sea, con la plaza que salen. Le podrías haber regalado un vestido de satén de la hostia. Pero bueno, nada. Son gustos. En fin, espero que les haya gustado el video de hoy. No olviden darle like, comentar, suscribirse. Si no están suscriptos, que me ayuden un montón a que mi canal siga creciendo. Y estén atentos a la pestaña Comunidad. Que van a haber más encuestas que van a salir en los videos. Así que pueden hacer las encuestas y pueden salir en los videos. Si quieren salir o quieren mandar un saludo. O quieren que lo salude o lo que sea. En fin. Nos vemos en el próximo video. ¡Va! ¡Gracias!